Música 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 ¡Doy una luz! ¡Doy una luz! ¡Doy la luz! ¡Doy una luz 70! Se me recogió el 1... ...y el 1 es el 6... ...y el 1 es el 1... ...y el 1 es el 6y13... ...que les queda! El 6, 4 y 13 El 6, 4 y 13 El 7, 10 El 7, 10 El 7, 10 El 7, 10 Lo llaman el quema tierras, a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias, en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas, y el olor a quemaduras Su hazaña fue de ganarles, a caballos muy ligeros Que habían ganado millones de millones de dólares